Y así como a verte, si era feliz, dibujas el amor, con todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor, no me echa raíz, que te sale mal Con todos menos conmigo No me cabezas, ni por error, no te pongas así, te lloras, no te vas, duele a tu soledad, no me has conmigo Y así como a verte, si era feliz, no me echa raíz, que dentro de ti, esa clase de amor, con todos menos conmigo Y así como a verte, si era feliz, no me echa raíz, que dentro de ti, esa clase de amor, con todos menos conmigo Ay, quiero el aplauso bacán